Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos una vez más. Hola, buenos días, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Bien, le voy a dejar a Sebastián el inicio de la charla, yo seguramente alguna consulta tendré para hacerla, pero avanza, Seba. Bueno, doctor, lo que comentábamos recién en la audiencia, cuando comenzó hace algunas semanas, en realidad lo que hizo la defensa de Pablo Rivas es solicitar algunas nulidades en la investigación, a ver si nos puede precisar un poco qué es lo que está pidiendo la defensa y lo que tiene que resolver la jueza. Bien, en primer lugar, la defensa planteó la nulidad del allanamiento que se hizo en el domicilio de Pablo Rivas, porque en situaciones como estas de urgencia, todo el trámite previo de autorización por parte del juzgado de garantía, o del juzgado penal colegiado, se hace rápidamente, a veces por teléfono, y luego se ratifica esa autorización de allanamiento. Bueno, la defensa no advirtió que esa autorización estaba en el expediente, y por eso planteó la nulidad. Luego, cuando se nos corrió vista, concretamente a la fiscal, a la doctora Claudia Ríos, ella señaló la foja en donde estaba, efectivamente, esa ratificación del allanamiento, y por lo tanto, la medida se hizo correctamente. Ese allanamiento es importante porque ahí se secuestró la notebook de Pablo Rivas y unos cuchillos de similares características a las que se encontraron en el vehículo. Eso por un lado, y por otro lado, también había planteado la nulidad del rechazo que se hizo respecto de una proposición de un perito de parte experto en tecnología, a los fines justamente de desgrabar o de extraer la información que se encuentra, tanto en el teléfono celular de Rivas como en la computadora. Y, bueno, esas son las dos cuestiones que tiene hoy a resolver, además de que si va a continuar o no la prisión preventiva. ¿Tienen previsto, doctor, que se resuelva hoy la prisión preventiva o solamente van a argumentar las partes y pasará un cuarto intermedio para otro día? No, esperamos que la doctora Miriam Núñez ya tenga resuelto todo esto que se planteó en la audiencia inicial hace 15 días. Doctor, otra consulta. En los últimos días hubo algunas novedades con la causa. Por ejemplo, el cambio de abogados defensores de Pablo Rivas se le estaba siendo representado por Alejandro Casaban, que es uno de los estudios de abogados más reconocidos del sur provincial. No sé quién lo está representando legalmente ahora. Y, por otro lado, la confirmación de que efectivamente el bidón o la botella esta que se encontró en el vehículo de Luciano Moreno tenía nafta, lo cual alimenta, entiendo, la hipótesis de que el presunto asesino quiso incendiar el auto tras cometer el crimen. No, y hasta incluso se me ocurre pensar en una premeditación también de la situación, ¿no? Bueno, con relación a la defensa, sí. Efectivamente, todos los abogados particulares renunciaron y en este momento lo están defendiendo los defensores oficiales, que son el doctor Rubén Castro y Miriam Gil-Joma. No ha propuesto un nuevo abogado defensor, sino directamente los representa la defensoría oficial. Con relación al líquido que contenía la botella que se encontraba en el auto, efectivamente la Facultad de Ingeniería confirmó que se trata de nafta super, de un líquido muy inflamable, y que nos da a pensar que sí, efectivamente, formaba parte del plan destruir cualquier rastro del delito. Doctor, con respecto a la investigación, está o parece estar a priori bastante clara la autoría de Pablo Rivas, también el móvil, que sería justamente el robo de estos 4 millones de pesos que había llevado Luciano Moreno, porque Pablo Rivas no había llevado su parte, que eran los 22 mil dólares, pero por ahí falta un poco dilucidar el por qué, un lugar del hecho, por qué no ocurrió en la casa de Pablo Rivas, que era donde iban a cambiar los dólares, por qué se trasladan al barrio Bombal, por qué el auto se frena en esa esquina. ¿Han tenido algún tipo de avances en ese sentido? No, hasta ahora lo único que tenemos es una hipótesis que va con nuestra teoría del caso, unido a esta prueba de que los dólares los iba a llevar la hermana de Rivas y que evidentemente nunca iban a llegar porque la hermana no estaba en el país. Eso surge de un audio que había mandado Luciano Moreno antes de ser atacado, ¿no? Exacto. Eran los mensajes, las llamadas telefónicas que se cruzaron con este otro testigo, el que los vinculó. Así que pensamos que el motivo por el cual se trasladaron al barrio Bombal sería para ir a buscar los dólares en la casa de la hermana. Claro. Doctor... Perdóname, yo pienso en toda la situación, además del dramatismo, evidentemente habla de una persona totalmente inexperimentada, en este tipo de situaciones, en el atacante me estoy refiriendo. Bueno, doctor, porque pareciera ser todo muy simple de determinar por lo que ustedes cuentan. Más que por lo que nosotros contamos, por lo que se ha probado hasta el momento. Es decir, las pruebas son contundentes en ese sentido, de acuerdo a nuestra visión. Porque supuestamente en un principio se dijo que él había declarado que lo habían querido robar, que él se había defendido, pero eso, primero, no sé si después en algún momento lo ratificaron dentro de la causa y evidentemente ya perdió fuerza esa teoría inicial que él habría manifestado a los policías. Sí, lo que él declaró, no, nosotros no lo podemos tomar en cuenta porque no tiene las garantías establecidas, procesal y constitucional. Por lo tanto, solamente es una versión. De ninguna manera nosotros lo podemos tomar por un hecho. No sabemos todavía, porque la defensa no lo ha expresado, cuál va a ser su versión de los hechos. Algo dejó entrever la defensa anterior de que una alternativa, una posibilidad, podía ser esos dichos, pero nosotros, hasta que no sean oficiales, no los podemos considerar. Doctor, Pablo Rivas hoy está imputado por homicidio de crímenes causa, arriesga la máxima pena que es de prisión perpetua, falta mucho en la investigación, de hecho todavía no resuelven la prisión preventiva, pero viendo lo que ha pasado en los últimos meses con casos muy similares, donde los autores están muy complicados y deciden pasar por un juicio abreviado, donde por ejemplo los terminan condenando a 25 años con un cambio de calificación, con un homicidio en ocasión de robo. Insisto, falta mucho en la causa. Pero si se llegara a plantear esto en un futuro, un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Pablo Rivas por una condena de 25 años por homicidio en ocasión de robo, ¿ustedes estarían de acuerdo o quieren insistir con la perpetua e ir a un juicio por jurado? Yo eso lo tendría que considerar en conjunto con los papás de la víctima, de Luciano, si a ellos les apiface, pero no tenemos una voluntad punitivista por el solo hecho de siempre buscar la máxima condena. Buscaríamos algo que realmente de alguna manera admití este interminable dolor que voy a representar para ellos, pero lo consideraríamos. Bien, perfecto. Doctor, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Como siempre, nos atiende de manera muy gentil.